Les dejamos ahora con una clase de pintura muy original donde el cuerpo humano se transforma en lienzo. Es el objetivo de este taller del estudio Arte Rojo Espacio Creativo en los Remedios que enseña a sus alumnos a mezclar la paleta de colores y jugar con las luces y sombras para convertir el cuerpo en un cuadro. Bajo la supervisión de las artistas Roma y Amelia, directoras de esta academia, los pinceles van dibujando los recovecos del rostro. Pues así damos paso a la información del tiempo y del deporte. Muy buenas noches.